A mi deme un aguardiente, un aguardiente de caña porque aquí las decisiones las toman en tierra extraña para que pagamos jueces y para que una demanda para que poner tutela si es que de afuera nos mandan ay que orgulloso me siento de este país soberano Con razón Gustavo Petro se mostraba decidido su situación la deciden desde Estados Unidos lo que el procurador diga de aquí en adelante chiste porque la soberanía es solo un mito, no existe ay que orgulloso me siento de este país soberano aquí va a pasar lo mismo que en el caso de la Haya dan las órdenes de afuera y aquí la gente se calla la soberanía nuestra se pinta de asfalto y brea porque es igual a una calle cualquiera la pisotea ay que orgulloso me siento de este país soberano ay que orgulloso me siento de este país soberano ay que orgulloso me siento de este país soberano ay que orgulloso me siento de este país soberano